La música conmueve, une, educa. Un niño que aprende música, aprende también a ser espontáneo, a amar más fácilmente, a vivir mejor. El tenor Juan Diego Flores lo está logrando con Sinfonía por el Perú. Sinfonía por el Perú es un programa social que usa la música como herramienta de cambio, de mejora en los niños, los niños se sienten más contentos, más felices, son mejores en matemáticas, son mejores en conducta, son mejores en todas las materias, la creatividad aumenta. Telefónica está usando herramientas de la revolución digital para potenciar la educación de escolares y maestros de zonas rurales y urbanos marginales en el Perú y en varios países del mundo. La educación es la clave del progreso. Nuestra responsabilidad es trasladar esa capacidad de educación digital a todos los sitios. Qué mejor que juntar esfuerzos en Sinfonía Digital, un proyecto global que combina música y tecnología como palancas de educación e inclusión social de niños y jóvenes de escasos recursos. El proyecto que tenemos es que llegue a todo el mundo y está demostrado que todos los niños y niñas que tienen una educación musical son unos niños con una capacidad muy superior a los que no la tienen. La tecnología y la música hacen una linda combinación. Es como café con leche, que se unen y hacen algo rico. Telefónica y Juan Diego Flores juntos, tocando la mejor sinfonía para los niños. Sinfonía Digital.